El síndrome de la posverdad por Rafael Rodríguez Jaraba El paso de los días ha demostrado que la elección de Gustavo Petro es el resultado natural de un precario nivel educativo de cerca de la mitad de la población colombiana, así como de la ausencia de una mayor capacidad de análisis y reflexión de su opinión pública. De no ser así, no se entendería cómo pudo llegar a la primera magistratura un sujeto que además de incapaz, es mentiroso, provocador, resentido y vengador. Su elección también evidencia que la nueva pseudoeducación basada en la posverdad o mentira emotiva no es nada distinto a la distorsión deliberada de la realidad y en la que priman las emociones y las falsas creencias del mentiroso sobre a hechos objetivos científicos y verificables. Es un medio eficaz para invocar ciudadanos ingenuos, incautos, desorientados y que no han tenido el privilegio de una adecuada educación. Mientras que en Colombia no se universalice la educación y más que eso, no se modifique su contenido para que prevalezca en ella la formación sobre la información, será difícil que se eleve el nivel cultural de su población y mejore su criterio selectivo y de exigencia, permaneciendo condenada a que el sistema educativo le siga transmitiendo en su mayoría conocimientos informativos lineales y en muchos casos inaplicables o conceptualmente descontextualizados de la realidad y la vivencia cotidiana. No han sido pocos los estudios que se han realizado sobre el desarrollo de patologías sociales, en especial en sociedades en que la educación pública está politizada o ideologizada como de hecho sucede en Colombia, patologías que crean inmunodeficiencia social o falta de resistencia a las sugestivas prédicas de falsos redentores, fletadores de turba y acrónicos comunistas. Esta inmunodeficiencia social provocada por mala o deficiente educación se manifiesta en la incapacidad de la sociedad para escrutar, repeler y aniquilar al agente patógeno, al punto que los ciudadanos infectados dejan de tener capacidad analítica y crítica y se rinden o sucumben ante él. En magistral artículo José Antonio Marina afirma que España padece el síndrome de inmunodeficiencia social y por eso ha sido capaz de combatir la corrupción. Por mi parte diría que Colombia igual lo padece y hoy está agravado. Y es que esta inmunodeficiencia social deviene de la posverdad, que no solo se reinaba de la mentira sino peor aún, es la tolerancia con ella y se define como la situación en que las emociones y creencias personales influyen más en la formación de la opinión pública que en los hechos objetivos. Si bien la llamada posverdad no es nueva ni novedosa, por haber sido desde tiempos inveterados instrumento de uso recurrente por parte de los políticos, lo que ahora más preocupa es que sea docimente aceptada por alienadas y vociferadas turbas que, sin advertir que la posverdad es contentiva de falsedad, la aceptan, la asimilan y la propalan y peor aún adoptan conductas a partir de ella. A pesar de que no existe duda sobre las permanentes y monumentales mentiras de Petro, todas soportadas en su irrespeto a la historia, su desprecio a la ciencia, su desdén por el conocimiento y su negación ante la evidencia, sus obsecuentes corifeos y seguidores apoyan y propagan sus infundios, embustes y falacias, y no solo eso, se ilusionan con ellos y además adoptan un negacionismo funcional ante cualquier evidencia que demuestre el perverso engaño del que son objeto. La posverdad de Petro, que es la misma que utiliza la plaga de populistas comunistas que asolan el hemisferio, no es más que la deformación de la verdad, la imposición de la mentira y la implantación de la falsedad, y que sus fanáticos defienden como axiomas y renuncian a discutirlos. Y para aludir la confrontación, alegan que toda opinión es válida y respetable, así sea falaz. Como resultado de semejante desinteligencia y deliberada miopía, los adectos de Petro han terminado confundiendo los hechos prácticos con la opinión de Petro sobre ellos y a partir de su perturbada opinión construyen una falsa doctrina sin saber que eso es lo que persigue Petro. Lo que Petro no advierte o no quiere advertir es que sus posverdades son fugaces y que los hechos, por ser tosudos, las desmienten y que en medio del desconocimiento de unos y la desinformación de otros, la situación del país gradualmente se agrava por el descomunal aumento de la violencia, de bandas narcoterroristas, de cultivos ilícitos, de tráfico de drogas y por el estancamiento económico y con esto por el aumento del desempeño y la pobreza. Tal y como lo señalé la semana anterior, es previsible que Petro terminará solo y atrapado en el laberinto construido con sus propias mentiras, posverdades y villanías, repudiado por la comunidad internacional y sus electores burlados, arrepentidos y desengañados. Concluyo estas ideas y letras, reproduciendo lo que acertadamente José Antonio Marina consignó en su formidable columna titulada Síndrome de la inmunodeficiencia social. Abro comillas. El síndrome de la inmunodeficiencia social es una prueba más de que necesitamos reivindicar la filosofía que trata del método para separar la verdad de la falsedad como servicio público. Cierro comillas. Para la inmensa mayoría de los colombianos que no padecemos el síndrome de la posverdad y por ende, no estamos infectados con el síndrome de la inmunodeficiencia social, la permanencia de Petro en el poder es cada día más indeseable. Gustavo Petro, urrego mentiroso, patológico e insuperable, incapaz. Gustavo Petro, urrego mentiroso, patológico e insuperable, incapaz. Gustavo Petro, urrego mentiroso, patológico e insuperable, incapaz.